Un año más se presenta el programa de actividades de las fiestas del barrio del Pilar que se llevarán a cabo desde el viernes 11 de octubre hasta el domingo 14. Un programa cargado de actividades destinadas tanto a los adultos como a los más pequeños. Así lo afirma Pedro Pascual, concejal de festejos. Una fiesta para todos los públicos que empieza el viernes día 11 con un vino de honor y que acaba el día 14 con un programa de actividades muy cargado y muy trabajado por lo que es la hermandad o la asociación de vecinos del barrio del Pilar. Por su parte Maruja Olivares, presidenta de la asociación del barrio del Pilar, explica las diferentes acciones que se van a llevar a cabo durante esos días. Pues la fiesta empieza como siempre, damos el vino de honor a todos los socios y acompañantes, porque siempre se da la invitación para socios y acompañantes. Luego ya nos vamos al día 12 y hacemos el viernes la charanga, van y mando a todos los vecinos para que se levanten para ir a comerse los churros y el chocolate, allí a la carpa. Después cuando termina la carpa, que ya sale la procesión y todo ese jaleo, van y bailan. Primeramente al salir la virgen baila el grupo cogocha y al entrar también bailan y luego se van allí a la carpa y terminan bailando allí todo. Y luego empieza el juego de las agujas, que sí ha sido muy importante porque son quienes nebran más agujas en tres minutos, tiene premio. Y se lo pasan muy bien, porque se empiezan a reír, vamos, y luego viene el tiro de soga para los pequeños y para los mayores. Y luego ya pues la orquesta, ese es el día 12. Y el día 13 hacemos el concurso de tortillas de patatas, que llevamos desde que... Yo llevo de presidenta 27 años y desde que empezamos estamos con la tortilla. Primero era a la más grande y luego ya era a la más rica. Porque es que querían toda la gente participar y claro decían que a la más grande solamente se le daba siempre una que lo hacía a la más grande. Entonces ya participando todas, pues hay más posibilidad de que... Luego la tortilla, lo mismo que luego hay el concurso de tartas, se reparte entre todos los que estamos allí. Nosotros con la tarta hacemos el café de puchero, como antiguamente se hacía, y lo repartimos y así se pasa por la tarde estupendamente. Y luego ahí la cuatrola, la famosa cuatrola que se juntan con más de 100 parejas para jugar a la cuatrola. Y ya nos vamos el día 14, que le hemos puesto el día del niño, porque vienen los pucheros, luego ya viene Peneque, que hacía mucho que no venía a Villanueva. Y este año viene a visitarnos, a los grandes y a los pequeños. Y la final de cuatrola y luego el parchí. Esas son las actividades que vamos a tener. Y luego al final del todo, los fuegos artificiales. Y ahí terminamos ya la fiesta del 2018.